Hace muchos años que el tango ha muerto en Buenos Aires, así que voy a tocar un tango que solamente se toca para los turistas. Tú le vamos a comprar en español, ¿eh? Un poco de paz. El tango está bien muerto y enterrado. En Buenos Aires no hay ninguna novedad que ya pasó viejo animal triste y cansado. Es un fantasma en un espejo nada más, pero ¿sabes? Cuestiones de mercado allá en San Telmo lo quieren resucitar. Cada domingo como un corso a contramano, la parodia del manejo y del reo encontrarán. En las verdes de la plaza y todo el reo. Dos hippies muertes, tanguitos a ganar. Con una flauta y un pianito lastimero. Molesta a la gente en el bar del mundo. En la mañana, caluroso al escenero. Caen la chitula medio de casualidad. Flashean lindos al ver turistas extranjeros. Ellos tienen mi dinero y por acá me quiero quedar. ¡Qué antigüedad! ¡Mira los disfrazados! ¡Y qué será aquella cosa del verjal! Anda a entender algo de todo ese rozardo Tenías menos tango que un esquivar Cantabas un pop, algún rock medio olvidado Y no alcanzabas a comprar un ruedal Cada domingo como un corzo a contramado La parodia del malebo y del reo encontrarás En las veredas de la placita de Dorrego Los hippies muelen tantitos a granel Con una flauta y un pianito Lastimero, molesta gente en el bar del que te debo Y de una mañana calurosa de cenero Que la chistula me dio de casualidad Flashean indo alberturista de trajeros Ellos tienen mi dinero y yo no me quiero Flashean indo alberturista de trajeros Ellos tienen mi dinero y yo no me quiero Quienes Y de una mañana calurosa de cenero ¡Gracias! ¡Gracias!